¿Qué es la votación del PSOE? Yo quiero vivir en el PSOE un tiempo nuevo con una candidata que aúna un proyecto que es colectivo, que habla de una economía competitiva, de una sociedad abierta, de un buen funcionamiento de los servicios públicos, de una sociedad de ciudadanas y de ciudadanos libres e iguales, con un proyecto sin vaivenes, sin contradicciones. Por eso yo hoy voy a animar a votar por la candidatura de Susana Vía el día 21 para dejar atrás la peor etapa de la historia del Partido Socialista y abrir un tiempo nuevo. Nos ha sacado más de 3 millones de votos un partido que hizo unas políticas durísimas contra los trabajadores, las mujeres, las personas mayores, la gente joven, contra los derechos sociales, las libertades públicas. La pregunta es ¿qué nos pasó? Lo que nos pasó es que el techo del señor Sánchez define exactamente el suelo del Partido Socialista. Yo creo que la mayor división de la historia del Partido Socialista se ha vivido en estos últimos dos años y medio. Es precisamente la división interna producida por la anterior dirección lo que tenemos que dejar atrás. Y en esta candidatura hay gente que votó a Carmen Chacón, gente que votó a Rubalcaba, gente que estuvo conmigo, gente que estuvo con Sánchez, que estuvo con Tapias, gente que votó en su día a Beppe Bono, gente que votó a Zapatero, gente de una tradición más guerrista, compañeras y compañeros de una tradición más felipista. Es un resumen del PSOE esta candidatura. Es una candidatura de unidad, precisamente para dejar atrás la mayor división de la historia que el partido ha vivido. ¡Gracias!